Fundación Telmex nuevamente se gana el reconocimiento de la afición y también de los deportistas mexicanos por comunicar que brindará apoyos económicos a todos los que se cuelguen la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. La institución que preside el empresario, Carlos Slim, premiará a todos los campeones nacionales del magno evento que se lleva a cabo en San Salvador con 50 mil pesos en pruebas individuales, mientras que en equipos la compensación será de 25 mil pesos para cada miembro. Fundación Telmex Telcel brindará un reconocimiento a los integrantes de la delegación mexicana que conquisten medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Reconociendo su compromiso y desempeño en San Salvador 2023, Fundación Telmex otorgará 50 mil pesos a los atletas que conquisten medalla de oro en pruebas individuales, dice su información. En el caso de los deportistas que participan en competencias por equipo, de subir a lo más alto del podio centroamericano, la compensación será de 25 mil pesos para cada uno de los integrantes del equipo. Subraya Fundación Telmex que desde su fundación ha apoyado e incentivado a los atletas mexicanos de alto rendimiento. Rememorar que, ante la incertidumbre de la Selección Mexicana de Natación Artística, previo a su competencia mundial en Same Bay, Egipto por perder su beca debido a una situación política, entre la CONADE, la Federación Mexicana de Natación, FMN, y la World Aquatics, Fundación Telmex vino para ayudar a las sirenas a participar en la competencia donde celebraron tres oros y un bronce. El apoyo fue 100% de Fundación Telmex, vuelos, hospedaje, alimentos, lo cubrieron en su totalidad. El dinero no pasó por nosotras, lo pagaron directamente ellos tanto a la agencia de viajes como a la World Aquatics, y fuimos 14 personas. Un fisioterapeuta nos acompañó que no es el de CONADE, la clínica CORE nos prestó un fisioterapeuta para viajar con nosotras, declaró Nuria Diosdado, capitana del equipo mexicano de nado sincronizado. Las mexicanas dedicaron sus hazañas a Fundación Telmex, Carlos Slim y Arturo Elías Ayub por contar con su apoyo. Esta vez serán todos los campeones que suban a la cima del pedestal de los XIP Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.